Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Y me da igual, lo que tenga que luchar Y me da igual, quiero tenerte y te diré Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo Un mundo entero, le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina al mundo entero Le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Es tu forma de amar, la que me hace robar eternamente Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Es tu forma de amar, la que me hace robar eternamente Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Te criaste en un jardín Te criaste en un jardín Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Yo quise robarte un día Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Y no quiero nada más contigo a caminar sin mierda de tenerme Ay, 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 pa' usted la impiro hablar Ay, 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 pa' usted la impiro hablar Ay, 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 pa' usted la impiro hablar Ay, 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 ay Ya no viste la luna con sus malos libros Ya no va a caminar sin mierda de tenerme Hicimos cosas que a mí no se uya A ti no jose Amor, no da ganarme, aun la despedida A ti no jose Antiquillo se batía Pero quiero vuestra la mentira A ti no se necesito que a vuelta vuelve a la vera mía. Déjese el show, le lo repito. Cogerlo suave, suave, suavecito. Si no te enteras de mí, que te lo pico. Si no te conviertas y tienes tu camino. Dime las cosas como son, como son. Y tú no perdones más que te vas. Que tú viniste a vacilar, vacío. Ya al final tú no viste a vacilar. No va a quedar. Covmetro en el Cachumpea. Olvía es Romea. Entonces lo vale una cosa que beef. Ngoc permet del Cachumpea. Si es la que tumba, se verá como ya se marea. Covmetro en el Cachumpea. Dicen que los cambitos tienen manado y dos flores de cabeza. Este Kachumpea lo que crece doblao. La nothin' su roca me creza. Peque tanto pernaneño, perreo pa' la drena. DJ, DJ, Rafa. ¡Mi peque tanto pernaneño, perreo pa' la drena, reo pa' la drena. Pau будто ala. De la Marena a pa' vea. No busqué el pan, que me maría la cabeza. No busqué el pan, que me maría la cabeza. No busqué el pan, que me maría la cabeza. Oye, no te he dicho nada porque tienes novio, pero que me gusta eso obvio. Que me arrepienta, me quito y lo agolio. Muy rica, agüita de coco. Pecea, mami, pecea. Que me maría la cabeza, que lo divertía, porque la ropa pesa. Que me maría la cabeza. 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 Dicimos cosas que a mí no se me olvidan. A ti no sé. Me muero de ganas, me falta la despedida. A ti no sé. Es que ella se ha vestido, pero quiero verte la vestida. A ti no sé. Necesito que vuelva a volver. DJ Rafa. Para la vera mía. Un saludo. De nada. Gracias.